Me comentaron el plan y me pareció una buena idea, sobre todo porque me dijeron que era más el tema ambiente de trabajo para que aprendan aparte además del estudio de la universidad y siempre suma algo aparte. Y bueno, tengo muchas caras conocidas, compañeros acá conocidos, así que somos un grupo grande y quisimos venir juntos y algo vamos a hacer, algo vamos a aprender, seguro. Vos ya estás estudiando computación en la universidad, ¿cómo sentís que vas a poder complementar tus conocimientos con estos cursos? Y yo espero, por ejemplo, me gustaría conocer tecnologías nuevas que se usan mucho ahora en el ambiente de trabajo y ver qué propuestas están dando porque como a nivel nacional yo supongo que se tiene mucho en cuenta este certificado de estudio, como si queremos empezar a trabajar supongo que nos va a servir. ¿Crees que hay una falencia en los planes de estudios de la carrera que te permita, que requiera digamos hacer algún curso paralelo? Yo creo, hay cosas que, o sea, temas de tecnologías nuevas que ahora se están usando, se están empezando a meter en el uni y me gusta, me gustó mucho. Y yo tengo compañeros también que trabajaron y me comentan sobre las cosas que hacen, las cosas que usan y veo que también por ahí esas cosas no se usan tanto por el tema de tiempo, puede ser, no sé por qué será, pero sí, yo creo que hay cosas que se pueden aprender por otra parte y cada uno por su parte lo puede aprender, digamos, en su casa.